Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filosofía un gráfico internacional 2.0, la situación en Ucrania sigue en aumento hasta el punto de que el día de ayer 7 de diciembre en hora de la tarde hubo una reunión virtual entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden con el presidente de Rusia Vladimir Putin el asunto pues es tratar de resolver el problema de alta tensión que está ocurriendo en Ucrania y resulta que Biden le lanzó una recta y le dijo bueno yo te amenazo señoras y señores te voy a poner sanciones si usted planea atacar Ucrania los presidentes de Rusia Vladimir Putin y Estados Unidos Joe Biden han concluido tras más de dos horas su cumbre virtual para tratar como tema principal la tensión en torno a Ucrania después de que el presidente norteamericano exigiera la retirada de las tropas rusas de la frontera asimismo Joe Biden ha insistido en el apoyo que tiene Washington a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania al tiempo que ha pedido desescalar las tensiones y volver a la senda de la diplomacia según un comunicado difundido por la Casa Blanca en este sentido ambos mandatarios han acordado a sus equipos hacer un seguimiento de la situación algo que Estados Unidos hará en estrecha coordinación con sus aliados y socios otra amenaza ha sido sobre el futuro del gasoducto ruso Nord Stream 2 que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico y que estará en juego si Rusia invade Ucrania si Vladimir Putin quiere ver gas fluyendo a través de ese gasoducto puede que no quiera asumir el riesgo de invadir Ucrania así lo dijo Jake Sullivan el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en una rueda de prensa desde Estados Unidos se ha anunciado que Joe Biden ha llamado a todos los aliados europeos para ponerse al corriente del contenido de su conversación en la que participará también el presidente francés Emmanuel Macron la canciller alemana Angela Merkel y los primeros ministros de Italia Mario Draghi y el de Reino Unido Boris Johnson París, Berlín, Roma y Londres han subrayado su apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania mientras que también han coincidido en la necesidad de que Rusia reduzca las tensiones y se comprometa con la diplomacia por su parte en Kremlin ha indicado que la conversación entre Biden y Putin ha sido franca y pragmática durante la que el presidente ruso ha pedido a su homólogo garantías de que la OTAN no se expandirá hacia el este recoge la agencia de noticias rusa Sputnik No hay que poner toda la responsabilidad en los hombros de Rusia ya que es precisamente la OTAN quien efectúa peligrosos intentos de colonizar territorios ucranianos e incrementa su potencial militar en nuestras fronteras así lo señala la nota oficial El Kremlin únicamente divulgó imágenes de saludos iniciales entre ambos mandatarios que se habían visto personalmente en junio del año pasado durante la cumbre de Ginebra Le saludo señor presidente dijo sentado frente a una gran pantalla a Putin tras el que le cedió la palabra a Joe Biden Lamentablemente no nos pudimos ver en la cumbre del G20 espero que nos veamos la próxima vez en persona dijo a su vez el líder estadounidense el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov explicó que la videoconferencia tuvo lugar a través de un canal de comunicación cerrado que permite hablar sobre los temas más secretos este ha sido el quinto contacto entre ambos dirigentes entre cumbres y conversaciones telefónicas desde que Biden asumió el poder a principios de este año bien ahí lo tienen o quiere sanciones o le quitan el gasoducto adiós gasoducto te metes con un cráneo clarito se lo dijo Biden bueno y pensar que este demostraba no tener bueno vamos a ver si hace lo mismo con Venezuela ojalá y se atreva a hacer algo con Venezuela y que haga lo mismo con el bobo de Cúcuta que estamos esperando que este año 2021 sea el año final de esta pesadilla está de acuerdo conmigo regalando un dedito arriba bendiciones para todos y todos suscríbete al canal si no lo has hecho se les quiere mucho les recuerdo que este canal va a tener ciertas modificaciones de contenido va a tener varios segmentos que vamos a ir agregando durante los próximos días pendientes viene farándula pendientes viene información de mascotas pendiente vienen mitos enigmas y leyendas cuentos de misterio todo esto en este canal de filósofo internacional 2.0 así que suscríbete porque esto va a estar buenísimo y si tú participaste en el sorteo de mi canal oficial filósofo777 todavía andamos en la búsqueda de tres de los cuatro ganadores pásate por allá a ver si tú fuiste uno de ellos o una de ellos para que nos pongamos en contacto para el cobro del premio hay fecha límite así que si no cobras antes de esa fecha despídete del premio